Llegó la mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. A ver, ¿qué es lo que sabe la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe que ella puede dar un gran salto espiritual. Esa es una buena pregunta y como yo doy un gran salto cuántico espiritual, ¿qué yo tengo que hacer para hacer ese gran salto espiritual? Te gustaría dar ese gran salto espiritual y poder reprogramar tu ADN cuántico, romper todas esas maldiciones para poder tener la vida realmente que quieres vivir en este presente y que no sean esos programas de dolor y esos programas que traes anclados en tu ADN. Entonces, hoy es el día número 44 del reto de 45 días. Vamos a terminar este programa de romper maldiciones. Entonces, habíamos dicho que tenemos como guía este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Lo puedes conseguir en Amazon o me puedes mandar un mensaje en privado y decirme, María Imelda, quiero el libro autografiado y con mucho gusto te estará llegando a tu casa. A propósito, ayer estuve en el Brooklyn, en Brooklyn y vendí, vendí un libro, qué rico, me encanta. Tengo que mandarlo autografiado, hoy lo voy a mandar autografiado. Y bueno, estoy muy contenta por este proceso y este gran salto cuántico espiritual. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer. ¿En qué página estamos? Para las que tienen el libro, estamos en la página 42. En la página 42 de este libro que lo puedes conseguir en Amazon o yo te lo envío. Dime un segundo que es que estoy. ¿Dónde hice yo el video? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿quién anda por ahí? Si me saludan. ¿Me saludan? Ya, estoy entrando aquí. Bueno, entonces, este es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual. Bueno, me gusta mucho unir, estamos trabajando esos siete cuerpos que tenemos y estamos uniendo precisamente esos cuerpos. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Elsie, hola, qué palabras tan lindas. Es, qué palabras más hermosas. Vamos a leer. Estas palabras que nos mandaron por acá, ahorita las leemos. Erika en el aire. Bueno, esto está aquí como así, macho. Hola, Elsie. Elsie, estaba pensando en ti. Habíamos quedado de hablar el sábado, pero la verdad fue que me perdí. Me perdí. El domingo estaba también embolatada. Ayer estuve en el Bronx, no en el Bronx, no en Brooklyn, en la ciudad de Brooklyn, en New York. Manejé como dos horas y llegué aquí a la casa rendida, me acosté a dormir. Y hoy apenas estoy como levantándome. Entonces, si deseas, después del video, ah, pero bueno, tienes que estar cómoda en tu casa, que estés sola para que hagamos ese coaching. Entonces, por mensaje privado, si quieres me escribes a ver qué momento tenemos. Yo puedo. No, hoy no. Hoy después del evento, no. Mañana. Después de... No, porque mañana es el... Bueno, ahí nos ponemos de acuerdo. Porque ya hoy no puedo, porque voy para el médico. Acuérdense que tengo que ir al médico. Tengo que ir al médico. Estoy feliz porque voy para el médico. Bueno, este es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual. Yo quiero dar un gran salto cuántico espiritual. Este es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual en completa unidad contigo. Uniendo la niña pataletuda del pasado y la mujer del futuro en tu cuerpo presente. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Yo quiero dar un gran salto cuántico espiritual. Ay, sí, me disculpa, Celsi, que de verdad que es que he estado muy ocupada por fuera. Ayer estuve en una reunión súper chévere. Ahorita les cuento el chisme todo. Bueno, entonces, a ver. Yo, a ver, yo quiero dar un salto cuántico espiritual. Ok. Entonces, yo quiero dar un salto cuántico espiritual. Entonces, salto cuántico espiritual. Porque yo entiendo, porque yo estoy entendiendo que yo estoy en una guerra espiritual. Porque la guerra no es contra el cuerpo humano. La guerra no es contra tu hijo, contra tu madre, contra tu padre, contra el vecino, contra el patrón, contra el abuelo, contra... No, la guerra no es espiritual. La guerra no es contra tu marido. La guerra no es contra tu padre ni contra tu madre porque te abandonaron o porque hicieron lo que hicieron. Es una guerra espiritual. Es que eso es lo más importante. Muchachas, si ustedes supieran la liberación que yo tuve cuando me di cuenta que la guerra no era contra la carne, sino contra el espíritu. Que era una batalla espiritual y que en mi cuerpo moran esos espíritus. ¿Por qué? Porque yo traigo en mi ADN toda la información ancestral, todo ese movimiento anterior que se hizo. Yo lo traigo en mi ADN y que yo soy un campo de información y que yo soy energía y que yo soy vibración. Y que en mi cuerpo presente es la única oportunidad, ese milagro más grande que existe para yo poder hacer ese gran salto cuántico espiritual. Y ser una mujer feliz hoy. ¡Ay! Es muy liberador. Es muy liberador. Entonces, este es el momento. Mire, este es el momento. Yo esta mañana me levanté. Mire, este... Voy a escribir, es que no sé dónde escribir. Bueno, pues, tengo como... Este es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual. No tenemos otro momento. ¿Saben por qué? ¿Quieren saber por qué? No te preocupes, nos ponemos de acuerdo. Yo te escribo, mi reina. Listo, perfecto. Hola, María Eugenia, ¿cómo estás? Este es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual. Resulta que nosotros, hoy, que yo sepa, estoy viva. Que yo sepa. Hoy me miraba... Ay, muchachas, a mí casi no me gusta pintarme las uñas porque eso se despinta tan rápido. Y la verdad es que yo quisiera... Yo creo que ni habían visto las uñas. No sé por qué digo eso. Si yo soy eterna y si yo tengo la eternidad. Hola, Luisa, ¿cómo está mi Luisa hermosa? Miren, este es el momento. No existe otro momento porque el pasado trae ya la información que yo necesitaba porque mis papás, mis abuelos, mis ancestros ya hicieron un trabajo. Hoy yo estoy acá y hoy yo tengo que empezar a ver mi vida como un milagro. Uno lavando platos todos los días. Todos los días tenemos que lavar platos, mi amor. Hoy me levanté y precisamente decía en el grupo, decía una de las muchachas y decía, voy a leer lo que decía, no voy a decir el nombre, ya cada una sabe quién fue. Ok, y decía, buenos días, voy a trabajar, me levanté súper cansada. Buenos días a todos, chao. Espero que veas esta grabación. Y yo pensé, así yo me levantaba todos los días de mi vida en un estado de depresión, en un estado de cansancio. Y yo decía, qué cansancio levantarme hoy. Qué pereza, qué amanecí hoy. Dios mío, otro día más. Ay, qué angustia, qué dolor, qué angustia, qué depresión, qué terror. Otra vez, sacar al perro, entrar, lávarme las manos, ir a piscina, volver, hacer almuerzo, volver, lavar los platos y ver la vida, ver la vida como ese... Ver la vida con ese dolor. Y me levanté tan cansada y estoy tan cansada. Yo también lo sentí por mucho tiempo y me pasa algunas veces, exactamente, ese de, muchachas, buenos días, estoy muy cansada. Yo me sentía muy cansada, muchachas, ustedes no saben, la angustia que he tenido. Y además, esto me está haciendo un recordatorio. Y entonces, hoy, dije, bueno, Marimenta, a ver, este es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual. Hoy, amanecí viva. Yo tengo dos opciones. Es una decisión. Siempre hay una bifurcación. Siempre hay un camino que tomar. Siempre, cada día, me dice a mí ¿Qué camino tomo? Yo siempre tengo la oportunidad de elegir. Sigo el camino, sigo derecho. Sigo a mi izquierda. En este momento, esta es mi izquierda. Y en este momento, esta es a mi derecha. Pero el que está viendo esto es al contrario, en fin, no importa. O sigo hacia abajo, o sigo hacia arriba, o sigo al este, al oeste. Aquí hay una, aquí hay un sinnúmero de direcciones. Yo tengo el poder de decidir dónde quiero ir. Si adelante, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás o adelante. Esa es una decisión que yo tengo libre albedrío. Y entonces, resulta que este es el momento de dar ese gran salto cuántico, espiritual. Y entonces, mi cuerpo, de verdad, se levanta cansado, como nos decía ahora la amiga de nosotras. Que vamos a poner, no le voy a poner el nombre, la amiga, la mujer del futuro me decía Buen día, voy a trabajar, pero me levanto súper cansada. El cuerpo está desgastado. Porque lo que pasa es que estás mirando la vida como un sufrimiento. Estás mirando la vida con dolor. Y tú puedes cambiar la percepción. Que es un gran salto. Un gran salto no es cambiar nada afuera. Es cambiar la percepción. Es empezar a mirar con los ojos de Dios. Y yo quiero trabajar con los ojos de Dios. Yo quiero estar en los caminos de Dios. Yo quiero tener la mente de Dios. Yo quiero ponerme a disposición y a la voluntad de Dios. Y en la mente de Dios, todo es bello, todo es hermoso, todo es divino, todo es precioso. Y podemos transformar bioquímicamente el cuerpo. Porque el cuerpo es el pasado. Si yo amanecí viva, es una nueva oportunidad para ver mi vida. Ay, es un milagro. María Ineida amaneció viva. Ayer me contaban unas amigas que estuve con ellas reunidas y me decían que una muchacha de 35 años se murió del estómago. Ay, ay. Y yo que estoy enferma del estómago. Y que entonces que tenía un problema en el hígado y que tenía unas piedras y que se asfixió. Y el punto fue que se murió. Y yo, oh my God, ella se murió. Entonces, después de que tú te mueres, ya no tienes cuerpo, eres espíritu, eres alma. Porque el espíritu y el alma son eternos. El cuerpo es temporal. El cuerpo está por aquí. En polvo eres, en polvo te convertirás. Tendrás unos días para solucionar tus futuros y tus pasados. El cuerpo es, hombre, es que yo no sé cómo decirles que el cuerpo es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Pero no, amanecemos cansadas, nos duele el pelo, se nos cae el pelo, qué depresión, qué lloradera. Es que mi vida, lo que me hace. ¿Y por qué? Escríbeme un mensaje que no voy a contestar en este momento. Y entonces, este es el único momento, amaneciste viva y sí, pero yo aquí lavando estos platos tan horribles. ¡Ay, qué cansado, sí, qué peleza! Y otra vez el perro. ¡Ay, no, no! Y otra vez mi hijo, y otra vez mi esposo, y otra vez... Dios mío, ilumíname, Señor. ¡Qué desagradecimiento! No estoy agradeciendo mi cuerpo. Yo puedo cambiar la percepción. ¿Qué es cambiar de dimensión? Cambiar de dimensión. No es que va a venir una nave y nos va a llevar a nosotros a otro planeta. Dejemos de estar buscando cómo vivir en otro planeta, cómo vivir en otra estación. No, mi amor. Vea, la única estación que yo tengo es, en este momento, esta tierra bella y hermosa. Sí, pero es que yo soy de Júpiter y yo soy de por allá de las estrellas y yo vine de yo no sé dónde. Y entonces resulta que yo soy... Deje de pensar de dónde era usted. Usted arme su árbol que lo necesitamos de esta tierra. Después ya nos volvemos planetarias y nos volvemos galácticas y nos volvemos así por allá en otros mundos. Pero por ahora trabajemos este cuerpo físico que trae unas memorias ancestrales de unos abuelos y de unos programas. Pero mi cuerpo es el más sagrado. Mejor dicho, yo no he visto una cosa más hermosa, más divina, más preciosa que la vida y el cuerpo. Pero no la hay. Entonces, sí, a mí también. Y yo dije, oh my God, qué susto. Hoy amanecí viva, muchachas. Hoy soy un milagro, muchachas. Dios tiene un propósito para mí en mi vida, hoy, aquí y ahora. Entonces, yo estaba... Hoy no me quise levantar a las 5 de la mañana, les confieso. Vine ayer, me manejé, estuve por allá muy lejos, para mí muy lejos. Y vine, realmente tuve un encuentro muy lindo con unas amigas. Al propósito de eso, no nos tomamos fotos, no hicimos video. Porque la verdad, estuvimos tan integradas en la conversación que se nos olvidó. Es una amiga que vino de Argentina. Mi otra amiga vive en Brooklyn y nos encontramos. Y bueno, así que cuando Elsie, Patricia, María Eugenia, Luisa vengan, eso va a ser un encuentro fantástico. Espero que sí nos tomemos las fotos, porque ayer no me tomé fotos. Ayer no tomé fotos. Bueno. Entonces. Hoy me levanté. No me quise levantar a las 5 de la mañana. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Exactamente. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué está pasando con ese cuerpo que está cansado, agotado, con depresión, con lloradera, con angustia, con terror, con angustia? Y sobre todo que se levanta por la mañana y uno dice, qué cansancio. Otro día, con esta rutina, qué aburrección, me estoy marchitando. Qué cansancio. Me siento que me estoy marchitando. Usted sabe. Lourdes, ¿cómo están? Hola, mujeres, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Yo feliz de haber amanecido. Ustedes saben, mujeres, lo que nosotras estamos creando. El cuerpo ya es el pasado. El cuerpo es el pasado. No se le olvide. Mi cuerpo es el pasado. Yo soy el pasado. De todos mis ancestros, de toda mi historia, yo soy el pasado. Yo soy el presente y yo soy el futuro. Y yo soy una trinidad con Dios. Y yo soy tres en una. Eso me encanta, mire. Se me hace agua la boca. Yo soy tres en una. Y yo tengo que empezar. Este salto, este es el momento. No hay otro. Hoy es el día. Hoy es el día. Pero es que, muchachas, yo cómo se los digo. Díganme cómo yo se los digo. Díganme cómo yo se los tengo que expresar. Hoy es el día. Hoy es el futuro. Hoy es la gran oportunidad. Hoy es un milagro. Hoy estoy feliz. Hoy. Ay, qué emoción. Hoy. Primera, pero es que yo no he podido porque el cuerpo lo tengo muy desgastado. Y yo siento mucha ansiedad y yo me siento que me estoy marchitando. Mi amor, mientras más usted sienta que se está marchitando, estás matando ese cuerpo. Es una elección. Usted es la que elige qué camino va a tomar. Cada familia tiene su propia memoria colectiva. Ya por eso. Este es el día de hoy. 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 Yo puedo subir. Yo puedo. Ir a la. Derecha. Ir a la izquierda. Ir a la derecha. Ir abajo. Puedo también. Ir adelante. Y también puedo. Ir atrás. Yo hoy. Tengo una decisión que tomar hoy. Voy a decidir. Mi cuerpo está cansado. Sí, mi amor. Su cuerpo está cansado porque su cuerpo está cansado porque tiene una memoria colectiva, familiar, muy dura. y nos pasan cosas difíciles, sí, sí, nos pasan cosas muy difíciles, nos quitan, tenemos muchos problemas, sí, tenemos muchos problemas, pero esto es una guerra espiritual. No es una guerra de carne y huesos. Esto me liberó. Aquí la pelea no es con la carne y con los huesos. Aquí la pelea es con el espíritu. Y hoy yo puedo decidir. ¿Amanecí cansada? Sí, muchachas, sí. Yo les entiendo. Voy a trabajar, pero me levanté súper cansada. Me dice una acá. La otra me dice, yo me estoy marchitando. Yo siento que soy como una plantita que me estoy marchitando. La otra me dice, no, es que yo ando con una lloradera que no me deja. La otra me dice, no, es que yo siento que el pecho se me atraganta y siento que acá no puedo respirar bien, que se me falta la respiración. La otra me dice, no, lo que pasa es que yo sé que cada una de nosotros, la otra dice, mi cuerpo dice, es que el estómago se le va a reventar porque usted no está aceptando la vida tal cual, porque usted quisiera ser diferente a lo que es. Y mi amor, mi amor, ese es el error. Ese es el error. Ese es el error, que es que yo no tengo que ser diferente a lo que yo soy hoy. Es que lo que yo soy hoy es la mejor versión de mí misma. Y entonces me puse en películarme con las películas que me veo y muchachas, quieren chisme, les voy a apuntar. Pero primero voy a leer esta partecita para poder cerrar aquí y que ustedes me digan que aprendieron. Este es el momento. ¿Cuándo es el momento? Este es el momento. ¿De qué? Este es el momento. ¿Y cuándo es este es el momento? Muchachas, esto tiene mucha importancia. Este es el momento. Este es el momento. Yo le aseguro, Luisa, yo le aseguro el Elsie, yo le aseguro María Eugenia, y chisme, Elsie, Lourdes, Eva, Ana María, ¿dónde está mi muñeca hermosa que no la veo acá? Yo les aseguro que si ustedes empiezan a decir, este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. No hay otro, muchachas. Este es el momento. Este. Este. Y cada este es el momento. Cada que pasa se convirtió en pasado. Y cada que pasa se convirtió en futuro. Y entonces, este es el momento de hacer lo que yo quiero hacer. Este es el momento. Este. Hoy, aquí y ahora. Este es el momento. Miren, este es el momento. Aquí y ahora. Ustedes no saben las vueltas tan grandes que nosotros tenemos que dar. Y hay chisme. Chisme de las películas. Voy a ponerlo así. Voy a hacerlo así. Este es el momento. Este es el momento de yo sentirme agradecida con mi cuerpo. Amanecí viva, muchachas. Hubo una mujer de 35 años que acabó de morir de un problema en el estómago. La llevaron al hospital hace ocho días. Y en ocho días murió. Dejó un niño pequeño. Y la verdad, yo quiero este regalo de vida que Dios me dio. Con 53 años. Con canas. Con arrugas. Con el cuerpo que tengo. Con los brazos gruesos. Este es el momento que yo tengo. Para darle gracias a Dios por la vida. Hoy amanecí viva. Esta mujer ya se murió. Y ya quedó sin cuerpo. Quedó con un espíritu. Con un alma. Y saben todo lo que ella va a lamentar no haber valorado su cuerpo. Todo lo que ella va a lamentar. Porque el espíritu no muere ni el alma muere. Y nosotros seguimos en eternidad. Oh, my God. Muchachas. Es que esto es tenaz. Esto es tenaz. Es como la película. Luisa, te la estás viendo. La película, la que dijimos, If I Hadn't You. If I Hadn't You es, creo que es esa. Ya se la están viendo. Y este es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual. ¿Quién va a entrar al reto? Porque terminamos el reto mañana. Y empezamos un nuevo reto que se llama El Gran Salto Cuántico Espiritual. ¿Quiénes van a entrar al reto? Yo voy a entrar al reto. ¿No te has visto la película? Bueno, les voy a poner la película aquí. If I Hadn't You. ¿Cómo era? Bueno, ¿quiénes van a entrar al reto? Muchachas, necesitamos que activemos y que hagamos un gran salto cuántico espiritual. Lógicamente, vamos a seguir trabajando con el árbol, porque el árbol es indispensable tenerlo dentro de nosotros, porque nosotros, que somos el cuerpo, que es el ADN, tenemos vivas todos nuestros ancestros. ¡Ay, qué emoción! Me gustó lo que dije. Nosotros, que estamos vivas, que tenemos un cuerpo en nosotras, está representado todos nuestros ancestros. ¡Oh, my God! ¿Cuál es la película? If I Hadn't Meet You, aquí les voy a poner la película. Share, copy, véansela. Miren, la película es muy importante que se la vean, porque este tema del gran salto cuántico espiritual, es importante que nuestra mente lo pueda ver en una película para poder entender el valor que tiene nuestro cuerpo. ¿Y cuál es el momento de hacerlo? Este es el momento, es que no hay otro, muchachas. Ayer, ok, trae la memoria de ayer, la memoria que hoy genere, queda en mi cuerpo. Si yo me muero, esta memoria adquirida como experiencia de vida queda en mis hijos y en los 30 familiares más cercanos que yo tengo y queda en el grupo familiar. Entonces, yo no tengo ningún problema, porque la memoria es ancestral y las memorias, cada familia tiene su propia memoria colectiva a la que todos los miembros están conectados y tienen acceso. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían eso? Acceso. Entonces, resulta que la María Inelda, solamente por el hecho de estar viva, tengo viva en mi memoria colectiva, tengo viva a mi mamá que ya se murió, tengo viva a mi papá que está vivo, tengo viva todas las memorias de 30, por lo menos 30 familiares, tías, primos, toda la familia Cardona, toda la familia Lopas, toda la familia Gutiérrez, Morales, Arango, y todo lo que conlleva mi cuerpo y todo lo que conlleva mi árbol familiar está vivo en mí. Ahora, la experiencia que yo adquiera hoy en este momento presente liberará o traerá más carga sobre mi descendencia. Y todo lo que yo viva hoy puede liberar a mis ancestros o seguir echándoles más sal, más odio, más rabia, más resentimiento, y lógicamente esa memoria cargará toda esa información para mi descendencia. ¿Ustedes entiendan lo grave que es esto? Este es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual en completa unidad contigo. Tenemos que trabajar la unidad. Tenemos que trabajar la unidad. Esto es lo que vamos a trabajar. Vamos a hacer un gran salto cuántico espiritual, pero vamos a trabajar la unidad. Por eso es que este tema para mí es eternamente... O sea, ¿cuándo lo terminamos de trabajar? Por la eternidad. Pero si nosotras aprendemos a tener conciencia en completa unidad, esto por resonancia magnética, que también vamos a trabajar en ese tema, vamos a trabajar el tema de la resonancia magnética. ¿Ustedes quieren trabajar la resonancia magnética? Esperen, mi verá, que es que les voy a colocar aquí eso. La resonancia por resonancia... Resonancia. Vamos a volver cuánticas. Por resonancia magnética. Vamos a trabajar esa parte de la resonancia magnética. Entonces, resulta que está comprobado científicamente que si nosotras aprendemos a dar ese gran salto cuántico espiritual y trabajamos en completa unidad esos siete cuerpos que tenemos nosotras. Y hay una cosa muy importante, que cada cuerpo trabaja independiente. Este es el cuerpo físico. Trabaja independiente del cuerpo espiritual. Trabaja independiente del cuerpo emocional. Y trabaja independiente del alma. Y trabaja independiente del espíritu. Todos pueden irse por distintas partes. Por eso es que es tan difícil como nosotras estamos viviendo. Porque cada cuerpo tiene libre albedrío. ¿Ustedes sabían eso, muchachas? Yo no sabía eso. Y yo pensaba, no, es que si yo hago tales y tales cosas, esto me... No. Cada cuerpo tiene libre albedrío. Entonces, el cuerpo espiritual tiene un albedrío. El cuerpo físico tiene otro. El emocional tiene otro. Y yo, con una niña pataletuda que vive llorando por el pasado, con una mujer del futuro que dice, yo no entro a ese cuerpo ni loca porque ese cuerpo está muy enfermo. Yo allá no me meto. Pero el espíritu santo dice, no, no, pues es que esta muchachita, ¿cómo moro yo ahí? Si ella está en unas energías muy densas y ni siquiera él puede entrar porque es que es tan denso, tan tinieblas. Ay, es que me estoy viendo la película. Chisme, chisme de la película. Miren. ¿Cómo va a entrar el espíritu santo que es tan lindo, tan hermoso, tan sagrado, tan omnipotente, tan omnipresente, tan precioso, que imagínense, yo les doy este ejemplo. Pongamos que el espíritu santo, yo me estoy imaginando así unas escaleras. Ustedes han visto unas escaleras que son unas casas lo más de lindas con unas escaleras así como en curva. Así me estoy imaginando unas escaleras. Y aquí arriba hay una luz así bien hermosa. Y entonces nosotras estamos vestidas todas de blanco, divinas, preciosas, hermosas, unas reinas, unas princesas. Bueno, una cosa hermosísima, divina, de blanco. Y resulta que hay unas escaleras. Esto es una imaginación que estoy teniendo en este momento, en unas escaleras. Y estoy aquí en un sitio así, digámoslo, algo así, en un sitio sagrado. Pero resulta que bajando las escaleras y cerrando el castillo donde nosotras vivimos, hay un pordiosero, hay alguien sucio, hay encochinado. ¿Se acuerdan de los marranos que vivían en un chiquero? Envueltos nada, enmelotados, sucios, con lodo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que yo con ese vestido blanco, divino, precioso, hermoso que tengo en este momento, voy a salir allá a enlodarme? No, yo no saldría. Yo le diría, tiene que bañarse porque usted va a entrar al cuerpo de la reina, al cuerpo de la princesa, al cuerpo de esa cosa divina, preciosa, hermosa. El que está afuera tiene que bañarse, así nosotros tenemos que hacerlo. Somos nosotros el que tenemos que levantar la mano y decir, listo, dígame qué tengo que hacer. Mi cuerpo está enlodado, mi cuerpo está envuelto nada porque yo me enredé y yo me quedé por allá en ese pantanero, en ese lo da sal, pero ya estiro las manos y entro, dígame qué hago. Bueno, yo le diría que primero usted se tiene que bañar porque si no me va a ensuciar mi castillo. Ah, entonces me baño. Sí, primero se baña y se arregla. Y tiene que hacer una preparación porque resulta que este cuerpo se fue por allá a andar y se perdió. Pero cada cuerpo está individual. Eso es muy importante. Yo no sabía eso y apenas me di cuenta y dije, oh my God. O sea que el cuerpo es una cosa, el espíritu es otra, el alma es otra, el astral es otra. Y las emociones son otras y cada uno hace lo que quiere y tiene el libro albedrío. Y entonces, ¿qué es el gran salto cuántico espiritual? Entonces dice, este es el momento de edad, ese gran salto cuántico espiritual en completa unidad, unidad. Y eso fue lo que yo vine a trabajar. Marí Meldi, ¿cuál es su misión en la vida? Trabajar la unidad. Yo vine a trabajar la unidad. Yo he sido una mujer con espíritus de división, tan división que me separé dos veces, tan división que vivo en Estados Unidos y no vivo en Colombia, tan divisiones que vivo dividiéndome cada momento porque yo necesitaba experimentarlo sin saberlo para después poder entender qué es la unidad. Yo he sido una mujer así, embolatada, por un lado, por un lado, pero ahorita quiero trabajar la unidad, la integridad, en completa unidad contigo. Por eso me he separado, por eso he hecho lo que he hecho, porque necesitaba entender. Pero ya no me quiero seguir separando, yo ya quiero estar más unida conmigo, con ustedes como grupo, con ustedes como mujeres. Quiero estar en completa unidad. Voy a unir a la niña pataletuda del pasado, a esa niña que tiene tantos problemas y que reconozco que hay una niña en mí que ha sufrido, pero que yo ya sé cómo hacerme cargo de ella, yo ya sé cómo hacerme cargo de ella. Y yo ya sé que esto no es una guerra de carne y huesos, esto es una guerra espiritual y que mi cuerpo es lo más sagrado que yo tengo en este momento, porque estoy viva, porque cuando me muero me quedo sin cuerpo y el cuerpo se va conmigo. Y el cuerpo eres, polvo eres, polvo te convertirás. Y el espíritu y el alma quedaron, no hiciste lo que tenías que hacer. Y usted sabe cuándo usted vuelve a tener un cuerpo. Y amor, es que se necesitan muchas, porque como somos eternos, el cuerpo es solamente un instante. Yo estoy muy contenta, muy contenta, muy contenta. Uniendo a la niña pataletuda y la mujer del futuro en mi cuerpo presente, mi cuerpo presente es lo más lindo, lo más hermoso, lo más divino, lo más precioso que yo tengo en toda la eternidad. Este es el momento más grande, más inmenso que yo puedo tener. Entonces, vamos a trabajar la trinidad. ¿Quieren trabajar la trinidad? Vamos a trabajar la trinidad. Yo quiero trabajar la trinidad. Yo quiero trabajar la trinidad. Yo quiero trabajar la unión. Esa es mi misión. Mi misión en esta vida es la unión. Esa es la unión. Esa es Luisa. ¿Por qué la unión? Porque he sido la experta en abandonar todos los proyectos, porque he sido la experta en abandonar mi ciudad, porque he sido la experta en abandonar mis padres, porque he sido la experta en abandonar los hijos, ah no, los hijos no, mi hijo fue el único que no abandoné gracias a Dios gracias a Dios no he abandonado a mi hijo, pero he sido experta porque he abandonado a los maridos y creo que todo lo que no me sirve eso se llama tener un espíritu de división, mi amor María Mésica, y usted ha tenido espíritus de división ellos moran en mí pero cuando yo le doy poder a mi espíritu santo para que me ilumine y tener la mente de Dios los espíritus de división dicen nos rendimos, aquí ya llegó el santo y como llegó el santo no toca sino levantar las manos y decir me rindo, no lucho más, la divinidad está conmigo y ya quedan, y esos espíritus que están afuera sufriendo allá enlodados y enfermos y con todos esos problemas dicen, listo, nos bañamos digan dónde nos bañamos y entonces yo mando a mis sirvientes a que los laven Maribel, y cómo es eso en la película, mi amor eso es una película que yo tengo en mi cabeza porque yo sigo allá en ese santo eso es un eso es un como un santo eso es como si yo estuviera dentro del ay, cómo se llama esto es un santo es un lugar santo donde yo estoy tan pura tan pura tan pura que yo no puedo bajar ni siquiera por las escalas para poder dejar a entrar a ese por dios cero porque donde ese por dios cero entre me ensucia la casa y usted sabe que algo sucio en algo blanco blanco al mismo se nota entonces yo no puedo permitir que eso se ensucie de esa manera yo tengo que organizar todo eso para poder que el que esté sucio se pueda bañar y pueda entrar eso es lo que nosotros estamos haciendo durante todos los días yo elijo y dios me acompaña exactamente yo lavando platos todos los días sí yo también lo sentí por mucho tiempo y me pasaba luisa dice pero todos los días no son los mismos lo importante es iniciar el proceso y en estar y que en ter que se la voluntad no es solo nuestra la voluntad nos la regala dios yo elijo a dios y dios me acompaña hola eva como estás lo siento por ella sí porque igual me puedo morir me pueden llevar al hospital y en ocho días les dicen ve mariemeldad donde está que no volvió hacer el facebook live ay ya se murió y de que ah pues de un dolor en el estómago que se le reventó no sé qué y por qué ah pues porque no 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 trabajó la aceptación y porque si ella se veía también ay mi amor uno no sabe uno no sabe entonces yo voy a entrar María Eugenia va a entrar al reto pon el nombre María Eugenia va a entrar al reto cada familia tiene su propia memoria colectiva a la que todos los miembros están conectadas y tienen acceso muchachas si nosotras hacemos ese gran salto cuántico espiritual podemos liberar todo toda nuestra familia porque esos son campos mórficos y durante el reto vamos a estudiar esa parte de los campos mórficos cuál es el nombre de la película If I Haven't Need You If I Haven't Need You ahí se las coloqué cuando Jesucristo resucitó anteas de subir al cielo nos dejó el Espíritu antes de subir al cielo nos dejó el Espíritu Santo exactamente ya I'm on me way to is ahora yeah el money way el momento es ahora María Eugenia dice lo que nos hemos hecho es tener sabiduría y revelación para saber activarlo quiero estar en unión con todos mis cuerpos con mi pasado mi presente y mi futuro ese es el trabajo vamos a estar en unión con todos los cuerpos en el presente pasado y futuro muchachas lo vamos a lograr yo sé que lo vamos a lograr porque porque yo lo sé María Eugenia pero pero como tranquila mi amor tranquila que como nos lo va a dar el Espíritu Santo a cada una de nosotros lo importante es que lo dejemos entrar mi misión es trabajar la unión esa es mi misión y lo tengo muy claro mi misión es la unión y la integridad es que es que es que ustedes no saben todos los los chismes que tengo por ahí guardados no más abandono mujeres no no más no más abandonos no nos vamos a abandonar vamos a recuperar a esa niña perdida en el laberinto del pasado esto es una película que estamos viviendo hoy estoy viva hoy tengo vida para yo poder darme cuenta de la importancia de mi cuerpo porque lo más importante en toda la eternidad es esta vida y este cuerpo que tengo ahora no más abandono mujeres yo quiero trabajar la trinidad y unión ¡ay! otra mujer que se nos une hermosa que rico ¡fai fai! ¡qué tan linda! yo te amo Ana María vamos a trabajar la integridad vamos a hacer una película nueva vamos a trabajar el ADN ¿ve dónde está el ADN aquí? no lo encuentro necesito una ok Dios mío ok no te preocupes a ver qué más nos están escribiendo por aquí la mujer del futuro se forma hoy muchachas la mujer del futuro se forma hoy muchachas ese es un nuevo programa hoy es el futuro no existe otro momento más importante que el día de hoy hoy vamos a generar cosas buenas en nuestros pensamientos el pensamiento el pensamiento es sagrado vamos a trabajar con la mente de Dios yo quiero trabajar con la mente de Dios honestamente yo quiero trabajar con la mente de Dios ¿quién quiere trabajar con la mente de Dios? yo quiero que Dios esté en mi vida yo quiero deseo que Dios esté en mi vida yo quiero que Dios mejor dicho es que Él está lo que pasa es que yo tan sucia yo tan enlodada yo tan cochina yo que me enredé por allá con un poco de lodazal y de tinieblas ¿cómo voy a entrar a esa casa divina preciosa? me tengo que bañar mi amor me tengo que decir ok yo listo yo no me voy a seguir enlodando yo quiero bañarme quiero vestir para poder entrar allá donde está ese santo porque es que es tan lindo tan hermoso pero yo tengo que bañarme Él no va a salir de esa divinidad no señora usted tiene que levantarse bañarse vestirse peinarse y decir ay me van a dejar entrar ay que emoción Luisa arréglese se pongase bonita víscase échese perfume maquíllese cuide su cuerpo que vamos a tener una entrada a una cosa es que es un castillo es que es una hermosura y ahí hay una princesa divina que nos está esperando pero mi amor tiene que vestirse porque usted con esa angustia así no la dejan entrar entonces nosotros decimos ay que tan bacano que bacano escríbeme un mensaje vamos a hacer la película de nuestra vida la mujer del futuro se forma hoy eso es vamos a trabajar esa parte como vamos a continuar con el árbol Luisa por ejemplo en mi caso y cada una va a hacer el ejercicio y vamos a trabajar ramita por ramita entonces en la rama de las enfermedades mis ancestras mis ancestros murieron de cáncer en el estómago y la María Inelda en el presente en este presente de hoy tiene cita y fue al hospital por problemas en el estómago entonces yo voy a hacer un trabajo que es la aceptación porque el estómago tiene que ver con la aceptación entonces mi programa que yo tengo que trabajar en esta vida en este presente en este instante santo es la aceptación acepto mi vida tal cual mi vida como es en este momento es perfecta no no puede haber otra vida más linda más hermosa más divina y más perfecta que esta entonces voy a empezar a cambiar mi percepción de la vida que tengo hoy y empiezo a trabajar mi vida hoy y digo mi vida es perfecta mi hijo es perfecto que tal que yo tuviera otro hijo mire yo yo volvería a nacer para tener a mi hijo como la película hay otra película ay esa esa tiene esa es otra película que me vi se las voy a averiguar les debo el nombre de la película la muchacha cambió el el futuro hizo un cambio en el hizo un cambio el punto el punto es que hizo un cambio en el futuro en el pasado y ella resulta que tuvo una hija en una de sus vidas porque hay unos mundos paralelos y nosotros existimos por cada decisión que no tomamos eso está comprobado científicamente y entonces resulta que en una de sus vidas ella tuvo una hija y un esposo y era muy feliz con su hija y con su esposo pero como ella hizo un cambio cuántico entonces cuando ella regresó ella ya era una doctora operaba y ya no tenía hija ni esposo ustedes no saben la angustia que esa mujer sintió ustedes no saben la angustia que sería él si si usted no tuviera ese hijo usted no sabe la angustia que yo sentiría donde yo me levantara un día por la mañana y no estuviera Santiago y me duele el alma me duele el alma con solo imaginarme yo no quisiera otra vida diferente no no porque perdería oh my god no y a veces no y a veces eso es lo que nos hace falta a veces eso es lo que nos hace falta no me imagino mi vida sin ese hijo hermoso que tengo hoy no quisiera tener otra vida solamente porque no quisiera a ver perder a ese hijo que se llama Santiago entonces imagínense el río que habría donde yo me levante hoy sea la escritora famosa que quiero ser la frustra pero no tendría a mi hijo y yo y entonces yo ya soy la escritora famosa pero no tengo a mi hijo miren muchachas es que es es tenaz y me duele el corazón me duele el alma exactamente amemos nuestra vida este es el mejor regalo Luisa tu papá fue lo más hermoso lo más maravilloso y lo más precioso que pudiste tener tus abuelos tus ancestros mis abuelos mis ancestros fue lo más lindo lo más precioso lo más hermoso que yo pude tener es que no es que no pude haberlo hecho mejor ellos no lo pudieron haber hecho mejor descansar en el señor tener la mente del padre lo más hermoso que podemos tener en esta tierra exactamente no se visita no se vista que no va si no decide hoy no va para ningún lado exactamente usted se me levanta él sí se me baña se me peina y se me arregla y va a tener la mejor actitud hoy y va a sentirse orgullosa de que su vida hoy es la vida que es y va a cambiar la percepción y eso se llama hacer un salto cuántico espiritual y él sí va a entrar también al taller la mujer del futuro se forma hoy repito exactamente la mujer del futuro se forma hoy y hoy vamos a llenar nuestra cuerpo de decisiones bioquímicas y vamos a empezar ¿verdad muchachas? es que ustedes si supieran lo lindo lo hermoso lo bello que es generar oxitocina en el cuerpo y las todas las células se rejuvenecen es maravilloso y ahí es donde vienen los milagros entonces vamos a empezar a trabajar en Trinidad yo soy el camino la verdad y la vida ¡eso! no hay otro chisme 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 hola Nelly García ¿cómo estás? no deje eso no dejemos ensuciar la casa no mi amor si tú eres una reina es que imagínense vea yo me la imagino ustedes se la imaginan ayúdenme a imaginarme vea es una es una es una cosa así así allá estoy yo en una Trinidad divina preciosa y aquí aquí al lado mío hay una escalera y aquí al otro lado hay una escalera y son unas escaleras así como el ADN así son las escaleras que yo estoy viendo son unas escaleras así que es el ADN que están cruzadas y hay unas escaleras para llegar donde mí y yo estoy aquí en una divinidad preciosa porque estoy aquí en la Trinidad donde está todo es que yo lo estoy viendo yo lo veo yo lo estoy viendo y entonces hay unas escaleras y esa escalera es así estilo estilo ADN y hay una por aquí que entra por este lado y hay otra que entra por aquí por este lado y eso es una cosa hermosa divina preciosa es que eso es un espectáculo divino y afuera está el por Dios cero enlodado sucio que quiere que yo salga por él no 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 porque si él entra me vuelve nada a la casa entonces ¿qué tiene que hacer él? él se tiene que bañar se tiene que vestir porque él fue el que salió de la casa yo no lo mandé él fue el que se quiso y yo me voy yo me voy para Estados Unidos porque acá en esta cuadra todos son unos chismosos y todos son unos no sé qué y yo me voy y yo me voy y me dejo del marido y me separo porque yo no me soporto esto y yo me voy también de esta compañía porque en esta compañía todos son unos no sé qué y yo me voy y entonces yo me la pasé yéndome para todas partes haciendo lo que me dio la gana enlodándome ensuciándome y enseguida digo venga por mí espérate un momentico espérate un momentico a mí no me va a hacer esa pataleta se me baña se me viste y se me arregla y se me pone digno de entrar a mi casa que no sea yo esa es una eso ¿cómo que yo no soy digno de entrar a tu casa? ¿cómo voy a entrar? tiene que arreglarse tiene que vestirse pero la decisión tiene que ser suya no mía porque yo a usted no le dije que se fuera de la casa usted fue el que se quiso ir por allá ah ya entiendo entonces me voy a ir arreglando me voy a ir vistiendo y me voy a ir organizando para yo ser digno de entrar a mi casa que es un lugar sagrado y que tengo que ir a recoger esos siete cuerpos que los dejo por allá en cara oiga es que usted hizo de todos los desastres de todos los desastres eso que muchachas tan necias Luisa es que el chisme no me alcanza o sea es porque el chisme lo tengo como aquí en mi cabeza y era este este es el chisme me veo aquí en un en una trinidad divina preciosa hermosa una reina no pero es que es un espectáculo de mujer divina preciosa pero yo misma conmigo misma me fui por allá me encochiné me enloé hice lo que hice gente maica a mi me da mucha risa con lo de nosotras somos muy simpáticas bueno vamos a leer aquí que dice bueno él si va a entrar Ana María me dicen las que no están en Whatsapp si las adiciono otra vez a Whatsapp que a veces se salen por razones que no sabemos por qué a veces necesitamos tener espacio en el Whatsapp y entonces con tanta información como que nos enredamos entonces les voy a poner otra vez el Whatsapp para que me digan María Imelda adiciónenme otra vez al Whatsapp y quiero retomar el reto y quiero empezar que raro ok entonces aquí me mandan el mensaje me dicen María Imelda entrame pero me tienen que mandar el mensaje a Whatsapp por aquí por este link no porque yo ya cierro acá y ya no más listo descansa en el Señor tener la mente del Padre lo más hermoso amo mi vida mimos valoremonos yeah yo maldecía mi vida yo maldecía mi vida en el momento que perdí a mi madre en el momento en que viví tanta oscuridad cuando andaba en ese lodo ay que cosa más hermosa yo te amo yo te amo si viste el lodo lo pudiste ver claro si nosotras vamos y nos enlodamos y nos metemos en todas esas oscuridades ay wow somos tremendas y enseguida decimos es que que es un por Dios pero quiero que me trate bien excuse me excuse me excuse me no mi amor esper y ver a todo lo que vamos a aprender pero ahora entiendo que Dios me ha regalado todo ese dolor porque yo pudiera trascender y lograr amar mi vida cambiar la percepción exactamente muchachas nosotros aquí lo único que estamos haciendo es cambiando la percepción y entrar a la mente de Dios yo quiero entrar a la mente de Dios y la mente de Dios está aquí aquí no es aquí en estos dos ojos normales comunes y corrientes en esta en la mente de Dios que emoción yo si quiero entrar a la mente de Dios amo mi vida amémonos valoremonos exactamente cambiar la percepción el plan de Dios es perfecto ya está escrito antes de que naciéramos yes mujeres las amo ni las conozco y las amo amo esta familia que Dios me ha regalado bravo yo también las siento amigas del alma exactamente Luisa mira mira ayer me encontré con unas amigas que las conocí por internet que las conocí y que venía una de 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 Argentina y te digo honestamente nos dimos un abrazo como esos así del alma y el esposo vino con ella y nos dimos un abrazo que era un abrazo del alma muchachas entonces de verdad que sí 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 se ve el lugar físico no cambia nada el cambio está en ti exactamente recuerdo cuando el hijo prodigio volvió a la casa volvió después de tocar fondo de comer comida de marranos pero las puertas siempre estuvieron abiertas ¡bien! bravo exactamente las puertas siempre estuvieron abiertas siempre lo que pasa es que a veces nos toca de ave maría somos solitos nos tiramos al pozo totalmente yo estoy en el whatsapp perfecto Luisa es que nos encanta revolver la mierda total totalmente totalmente bueno mi muñeca linda las dejo me encantó estar con ustedes hoy mañana terminamos el reto mañana se termina este taller online que se llamó cómo romper maldiciones cómo reprogramar tu vida vamos a continuar con el árbol esto es simplemente como una serie de las películas que es seis son uno si son dos si son tres si son cuatro parte uno parte dos parte tres parte cuatro parte cinco y cada una tiene capítulos así es nuestra vida ay pero Luisa usted todavía quiere el chisme no me dio tiempo para contar el chisme el chisme es que a veces saben que a veces yo quisiera más bien voy a hacer una cosa voy a contar los chismes cuando se me ocurran en el momento porque el problema es que se junto tantas cosas y se me olvidan quiero que se vean una película voy a mirar el nombre de la película gracias por el reto de romper maldiciones para mí fue muy importante atravesar este si chisme conflicto este chisme conflicto ya 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 chisme conflicto dolor en el estómago ya ya ahora sí perfecto buenas tardes marimelda te admiro tu chispa de vida vamos a poner esto a ver buenas tardes marimelda te admiro tu chispa de vida me transmite mucha paz te bendigo todo todavía estoy con como la hija pródiga hay mucha interferencia del maligno ay tan linda marina pero sabes una cosa esta guerra realmente yo sé yo estoy convencida que es una guerra espiritual esto es una guerra espiritual esto no es una guerra contra carne carne y hueso y son todos los espíritus de nuestros ancestros que están ahí inundándonos de todas esas cosas para que nosotros digamos me rindo la divinidad está conmigo y decido por voluntad propia entrar al santísimo ah era el santísimo claro ese es el santísimo es el lugar santo ah ya entendí ya estoy entendiendo donde está la trinidad donde está el santísimo es que es tan tan lindo tan lindo tan lindo que nosotros tenemos que tomar la decisión porque tenemos libre albedrío y yo hoy me rindo la divinidad está conmigo y yo quiero entrar a ese santísimo y una de las cosas que tengo que empezar es a trabajar la aceptación de esta vida por eso es que me gustan tanto las películas que voy a buscar la película y se la voy a pasar bueno mis muñecas mañana nos vemos que tengo que ir donde el médico y mañana les cuento el chisme del médico marina tú no estás en el grupo de whatsapp pásame un mensaje para adicionarte para que te sientas acompañada por nosotras las mujeres del futuro chao muñecas I love you antes de acabar mañana me cuentan que aprendieron que aprendieron en estos 45 días si me pueden hacer como una especie de de testimonio y me encantaría que empecemos un nuevo reto que se va a llamar el gran salto cuántico espiritual igual vamos a seguir trabajando el libro vamos por orden vamos a trabajar seguir con el con el árbol entonces mañana me gustaría que ustedes me contaran su experiencia que aprendieron ahí está el número marina te lo coloque me lo coloca pero me lo mandas al whatsapp o sea me escribes en el whatsapp soy marina adicioname al grupo bueno muñecas chao mañana voy para el médico les cuento mañana el chisme va a ser lo primero que les voy a contar porque es muy importante este dolor que ya no tengo pero que quiero trabajarlo en este grupo listo chao 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 chao